Buenos días amigos de Días en Red madrugón tempranero aquí estoy desayunando bueno, no soy yo el único que está desayunando hay casi con hambre que es la hambrona el curro no, el curro hambre no tiene ninguna y me voy tempranito estoy preparando mi té que yo soy yo soy mucho de té esto por cierto lo estoy grabando con la cámara frontal del iPhone 5S y anoche estuve un poquito más tarde, un poquito más tarde de lo normal, tampoco mucho estuve grabando con el amigo Abel para un nuevo podcast de resistencia geek y el podcast ya está disponible en iVox y en vuestros feeds habituales y en mi cuenta de Twitter podéis encontrar el enlace se ve aquí una taza vale lo tenéis en mi Twitter arroba conversos 72 lo he puesto tempranito a las 7 de la mañana el enlace está puesto publicidad esto parece médico de familia la publicidad sublime y ahora me me he pegado un super madrugón porque esta mañana voy a muy temprano very early in the morning al aeropuerto que está al lado de mi casa a recoger el portátil que mi hermana me ha traído el MacBook Pro no es un modelo nuevo de los nuevos nuevos es el último MacBook Pro que salió con un disco duro de 500 GB con un Core i5 y 4 GB de RAM le voy a meter los 8 GB de RAM que tengo en el portátil de Samsung que uso para temas de trabajo y y nada coger el portátil y me voy a trabajar que por la mañana ya tengo cosas que hacer así que acompañadme en esta crónica matutina de un madrugón y de momento voy a desayunar un poquito gracias ¿qué tal? he estado muy natural ¿qué tal? ¿qué pasa hombre? ¿qué pasa Diego? ¿cómo estás? ya corto muy bien la frontal del teléfono ¿os acordáis que esta mañana era comencé a las 7 y cuarto de la mañana pues son las 10 y media de la noche he tenido que hacer bueno algunas cuestiones y obligaciones que me tienen fuera de casa a estas horas de la noche y y ya vuelvo a casa llevé al MacBook y y pude restaurar la copia de seguridad que tenía en un disco duro externo que tenía una copia de seguridad mi desconocimiento del mundo Mac me hizo no descargarla en el en otro Mac que tengo pero bueno he podido restaurar la copia de seguridad pero claro la copia de seguridad que restauré me la descargó con la versión de Mac OS anterior ¿qué quiere decir? pues que después de restaurar la copia de seguridad he tenido que actualizar a Maverick y y ya lo he hecho 5,4 casi 5,5 gigas que descargué y una instalación actualización de 45 minutos largos y bueno me falta restaurar pues todo lo que es iWorks que tengo la versión antigua pero bueno ya tengo el operativo el Mac y una de las cosas que he notado porque con el modelo anterior la verdad es que a nivel de velocidad y tal pues no no he visto mucha diferencia curiosamente aunque es un cambio de procesador importante lo que más he visto de cambio es el tema de la batería la batería nueva del Mac del MacBook de este año pues dura algo más bastante más y así que bien contento y y bueno es que muy contento de trabajar en Mac es un sistema que me encanta mucho y me gusta mucho Mac OS y y Maverick me parece un acierto total sobre todo de cara a la integración con el iPhone notas tareas mapas es un acierto bueno voy al metro y y vamos dando por concluida la jornada de hoy que ya es tarde mañana me voy a trabajar a Arganda del Rey así que mañana a lo mejor hay videoblog por Arganda del Rey un saludo amigos bueno bueno pues no he llegado a tiempo para coger el metro si el que viene es el del otro andén por lo tanto me toca esperar aprovecho para contaros dos cositas primero una cuestión que me habéis dicho por Twitter y es ¿por qué no he hecho unboxing? no he hecho unboxing por una razón y es que el portátil viene el MacBook viene de Estados Unidos ¿qué quiere decir eso? pues quiere decir que le dije a mi hermana que no lo trajera empacetado sino que me comprara una fundita que al final me la ha regalado ella y que y que trajera el cargador y el portátil en una mochila y así me lo podía dar y ocupaba menos espacio eso es lo que ha hecho finalmente y no ha habido unboxing me ha regalado que para que sea ha sido un regalo una una funda muy chula de la Universidad de Stanford que está al lado de donde ella se estaba alojando y y ha puesto en marcha y me he comprado eso sí porque el cargador es el norteamericano me he comprado una cosita que vende Apple que es el kit de viaje y es un kit que tiene varios cargadores me viene bien cuando voy a Inglaterra y si voy a otros países pues pues ya tengo el cargador y viene el cargador español entonces bueno tengo el oficial y me sirve también para iPad y para demás chismes ¿por qué un MacBook Pro y no un iMac? bueno yo creo que a nivel de potencia el MacBook Pro cumple de sobra lo que necesito el MacBook Pro antiguo editaba vídeo que para mí es lo más potente que hago y con eso tenía suficiente parece que ya viene mi metro por ahí así que el MacBook Pro tiene la ventaja de ser portátil y además de poder hacer las tareas que yo hago habitualmente como son edición de vídeo edición de audio creación de contenido vía texto vía blog publicación en blogs ese tipo de cosas descargas etcétera etcétera y bueno repito ya es mi segundo Mac he estado muy contento con el que tenía antes hubiera seguido tres años más pero bueno he tenido la oportunidad de renovar equipo y he seguido y ahora sí con esto concluye este largo día son las 22.45 esto está grabado con la cámara frontal del iPhone y tengo unas ganas de acostarme que ni os imagináis un saludo amigos y hasta pronto